Si tu destino es el puerto de San Antonio, recuerda La Cholita. Nada mejor a la hora del almuerzo. Los mariscos, el pescado, todo de calidad y al mejor precio. La Cholita en San Antonio es uno de los últimos locales de la Bahía de la Gastronomía. La Cholita, Paila Marina, todo, todo, búscalo y disfrútalo en La Cholita.